amigos y amigas de youtube como están bienvenidos a su canal de lugo channel su canal gaming antes que hacer este vídeo les agradezco al señor sb2 frau y al señor smoke por la membresía de mestizos que tienen para el canal de youtube les agradezco profundamente me ayudan bastante créanme tal vez no es tanto lo económico sino que el apoyo que se siente extra pues al final de cuentas no cualquiera te va a venir a comprar una membresía de donar porque si verdad en fin este vídeo trata de algo que vi un mensaje que está interesante sea está el trigger game es lo del gacha de aquí que me interesa un poco me da la duda también que todavía tengan duda de cómo hacerlo ok bueno primero que nada las misiones todo lo que se hace verdad en el ranking día a día si estás en el ranking número uno si estás en el ranking 2 lo que sea te van a dar un poco de experiencia y un cofre de armas si mucho ojo con eso y por supuesto que si estás en el world ranking que son las las que son ballenas los que gastan mucho dinero pues si estás en el mejor ranking te van a dar un trofeo dorado que prácticamente te va a servir para equiparlo a tu pesa para tu cuenta verdad aparte tenemos la sesión de descuentos donde puedes comprar con dinero real o con gemas las gemas solamente puede ser una vez lo del dinero creo que si se va reseteando creo nunca he comprado con dinero para serte honesto para serlos honesto pero aquí puedes comprar algunas cuantas fichitas y te regresan un poquito de gemas te recomiendo no hacerlo no hacerlo en serio no hacerlo vamos a ver si nos tenemos que hacer creo que ya no me deja ver verdad progress rewards server en la sesión de aquí de progress rewards pues prácticamente podemos ver cómo van cuántas sumos bueno cuántos gachas has tirado verdad en esta maquinita yo no he tirado los suficientes si le llegas al máximo de aquí que creo que son aquí 50 chips te vas a la sesión 2 o mientras recoger toda esta recompensa sección 2 y vuelves a tirar otra vez tienes que tirar 400 te van a dar esos premios y te vas a la otra sección y así sucesivamente hasta llegar al 5 de 5 que lo cual sería sólo para las ballenas y dependiendo cómo esté tu servidor depende cuántas personas estén tirando aquí en este gacha te van a ir dando un poquito de premios si se llega al final te van a dar los 250 gemas desde que empezó el juego nunca se ha llegado al final del rol del server me imagino que mi server donde estoy estamos muy mal aquí en el signo de admiración vas a poder ver lo que te va a dar cada material lo que son un diamante una daguita y una bala te va a dar la bala una ficha la daga dos fichas y el diamante cuatro fichas de ahí lo demás están solamente bueno todos están al score pero si te encuentras diferente en puntaje de score el score es como que si fuera el dinero es el dinero para poder venir aquí e intercambiar en presencia para esa tienda de gacha digamos así conforme tú vayas desbloqueando con por ejemplo compras este de 600 por ejemplo te va a desbloquear el nivel 2 compras algo del nivel 2 te desbloquea el nivel 3 compras algo del nivel 3 te desbloquea el nivel 4 te recomiendo muy encarecidamente que tires de uno en uno nunca nunca de 5 en 5 de 10 en 10 creo que llega un total de 30 en 30 no tiene de 30 y 30 ni nada por el estilo porque razón mientras más tires mientras más veces hagas el gacha puede que te salga un diamante puede que te salga una daga puede que te salga una bala y te den una ficha más aquí para poder seguir tirando en el gacha más y más y más y más y de esa manera pues tener más score points que minutos ahora ya tengo solo 60 tiramos por ejemplo está nuevamente tenemos 60 vamos a ver qué nos puede dar al finalizar este gacha vamos a ver o saber una bala miren regresó me dieron una ficha regresó a la fecha que gasté pero en un poquito de puntos de score miren 120 y aparte pues el premio que te pueden dar ya sea orbes rojos ya sea las gemitas o ya sea las fichas el score va a estar siempre dependiendo que lo que toque pero por ejemplo que hay aquí habrá tirado por 5 y me tocó esto entonces esto se hubiera multiplicado por 5 me hubieran dado 5 fichas y me hubieran dado por 5 el score de las de los tocadiscos serían como 50 a 250 de reward de los puntos espero que con esto te que les quede claro cómo hacer este tema del slot de tirar el gacha verdad si te gustó este vídeo deja tu like y comenta cómo estás tirando tú ahí los sumos del gacha que está interesante a mí me gusta bastante este evento lastimosamente está bastante en el fiado como lo hicieron la primera vez pero igual consigues bastantes premios soy lupo nos vemos en un próximo vídeo adiós